Del 29 de julio al 1 de agosto será la peregrinación de los romeros desde Pérez Celedón hasta la Basílica de Los Ángeles. Algunos de ellos lo hacen por pedirle el milagro, otros en agradecimiento por los favores concebidos y otros por la gran fe que tienen. Estas personas se preparan para un largo caminar, decenas de kilómetros donde cada paso que dan va lleno de mucha fe. El grupo de romeros de este cantón es el más grande que siempre llega a la Basílica de Los Ángeles. Cuatro. ¿Y de qué parte de San José vienen para hacer la romería de Pérez? De Curre viene una y las otras van de aquí de Pérez. ¿Y por qué hacer la romería de estos familiares suyos desde acá de Pérez? Por fe, por milagros concedidos. ¿Todos son familiares? Sí, hermanos y cuñada. La he hecho cuatro veces, yo es la segunda vez, mi cuñada no recuerdo la verdad y mi hermana la primera vez. O sea, usted también va en este peregrino. Sí, yo también voy. ¿Y cómo se ha preparado? Cuénteme un poquito. Como el año pasado la hice, me fue muy bien, gracias a Dios. Yo lo que he hecho es caminar y trotar un poco para tener como resistencia muscular. A mí el año pasado me fue muy bien y estuve en entrenamiento así, entonces lo estoy repitiendo para este año. Gracias a Dios y a la Virgen me ha dado seis años de haber leído y con esta tengo la fe de hacer la séptima. ¿Cómo le ha ido en ese recorrido? No, bien, bien, nada más una que se me alzó un poquillo la presión, pero no hay que hacerle mucho caso y a este desgaste que tengo, no, no, no hay que hacerle mucho caso a eso. ¿Y algún motivo en especial? Sí, claro que sí, favores, consejos de la Virgen, sí. Si Dios me lo permite para mí. ¿Ya la ha hecho la romería? No, es la primera vez, sí. ¿Y algún motivo en especial que quiera hacerle este año? Ya, imagínese todos los milagros que la Virgencita de los Ángeles nos hace siempre. ¿Qué le hizo animarse? Una compañera de la iglesia que llegó y siempre vengo a misa de seis de la mañana y ella me dijo voy a ir a caminar, le digo de verdad y me dice sí, voy para la romería. Le digo de verdad y me dice sí, entonces ella me motivó y todas las cosas que han pasado me están motivando más cada día. Lo principal que tiene que llevar uno es la fe, porque uno puede, me ha pasado, vi casos en romerías pasadas que profesores de educación física que en Villamil decían no vuelvo, no camino más. Entonces la parte física siempre es importante porque hay que prepararse, de hecho, pero la fe es lo que a uno realmente lo mueve. Yo, muchas personas me dicen a mí, ¿qué es, cómo es la romería? Yo les digo, háganla y ustedes se van a dar cuenta, ¿qué es el significado de una romería? Porque los que creemos en la devoción de la Virgen de los Ángeles nos hace llegar. A mí me ha tocado, ya son tres romerías con estas cuatro, si la Virgencita me lo permite, y en todas he tenido momentos diferentes. O sea, todas me han llenado, en algunas no he sufrido, en algunas he sufrido y es parte de él, porque el que va a ir allá a unos le va muy bien, a otros no también, pero el momento que usted tiene la oportunidad de estar ahí frente al santuario, frente a la Virgencita, usted ahí se da cuenta de que uno en las romerías tiene momentos espirituales muy fuertes y muy bonitos. Tengo siete años de estar yendo, pero digamos, todo este tiempo de la pandemia, como no se hizo, entonces ya uno se desacomoda un poquito, ¿verdad? Pero esperando este año tener fuerza y poder lograr llegar allá, y es lo más importante. ¿Algún motivo en especial para este año que quiera hacer la romería? Bueno, darle gracias a la Virgen Santísima, porque de ahí ya a través de todo lo que hemos vivido con la pandemia y todo esto, nos libró a toda la familia. Y lo más importante es pedir por la paz del mundo, por la paz que se está rompiendo en todos los lugares del mundo, y por Costa Rica, por los sacerdotes en especial, por ellos que están siendo tan perseguidos y todo lo que se viven, viven solo ellos sabrán, ¿verdad? Pero lo más importante es eso, irlos poniendo durante el camino, y por la paz en la familia y en todo. La segunda, pero hace 25 años fui la primera vez, y hasta ahora otra vez. Bueno, ¿y qué la motivó nuevamente a hacer la romería después de tanto tiempo? Bueno, promesa no, porque me da miedo, y yo, ¿verdad? Pero, no sé, como la fe, o ganas de presentarle a la Virgen toda la carga que lleva uno siempre, ¿verdad? Físicamente y emocionalmente, ¿cómo se siente para hacer la romería? Bueno, emocionalmente bien, y físicamente a veces aparece un dolorcillo, pero a veces son los años, pero con la fe en Dios y en la Virgen llegaré. Bueno, quiero hacerlo por un compromiso conmigo, nada más, sí, por una devoción para mí, sí. ¿Alguien lo motivó o fue una decisión muy personal? Sí, este, una amiga me motivó a hacerlo, sí. ¿Cómo se ha estado preparando don Luis emocionalmente, físicamente, porque es un reto muy difícil, ¿verdad? Bueno, me siento emocionalmente, me siento muy bien, físicamente me siento muy bien, y creo que lo voy a cumplir con mucha alegría. ¿Y contento? Muy feliz. Todas estas personas tienen una intención, donde más allá de la parte física hay un sentimiento mayor, que los hará caminar estos kilómetros a los pies de la negrita. Gracias.